Abuelita, aproveché bien el tiempo y en el nombre de Dios te hice un acróstico. Abuelita, ah, eres admirable, abuela. Abuelita, eres bondadosa, única, ejemplar, leal, inteligente, tierna, alegre, bondadosa, maravillosa, sencillamente eres mi abuelita. Eres abuelita de todos nosotros, los de esta plataforma. Abuelita, te amamos. Abuelita, Dios está contigo. Abuelita, eres admirable, bondadosa, única, ejemplar, leal, inteligente, tierna, alegre,